Fin. Sí, este nombre es uno de los protagonistas de Hora de Aventura, y junto a Jake han tenido muchas locuras que nos han hecho reír por muchos años. Y bueno, esa caricatura se ha convertido en un icono de la televisora de Cartoon Network, y también en este mundo de los dibujos animados. Pero lo que ahora verás, sin duda, es un gran tributo para esta gran serie. Los Simpsons sin duda será la serie que ha estado al aire por mucho tiempo, y aún así siempre ha tenido muchas temporadas para nuestro entretenimiento. Y jamás y nunca nos vamos a olvidar de esta familia locada con nuestro padre preferido. Bueno, hay que admitir algo también, el opening de Los Simpsons es algo único para la serie, ya que en cada episodio esta cambia. Y como te has de haber imaginado, así le hicieron el homenaje a Hora de Aventura. Vamos a aclarar algo antes. El opening de esta serie pertenece a la temporada 28 de Los Simpsons, y parodian al primer opening de Hora de Aventura. Y hablaremos de cómo lo han hecho y sus diferencias. Sin duda, te gustará. Además, que abajo en la descripción te dejaré el opening completo para que lo veas. En primeros instantes, en el opening de Hora de Aventura se ve algo como si hubiera pasado una guerra, y en Los Simpsons no es así. Es un lugar destruido por la compañía del señor Burns, y algo familiar en ambas creaciones, la televisión que está tirada en el piso. En Los Simpsons aparece algo extra que no está en el opening de Hora de Aventura, y es la quema de llantas, y básicamente, han hecho una pirámide con ellas. Continuamos con la escena de Hielo en donde el Hombre de Nieve de Hora de Aventura es sustituido a Los Simpsons con Moe, como el Yeti o el abominable Hombre de las Nieves. En el opening de Hora de Aventura aparece Rey Hielo volando cerca de su montaña, pero en Los Simpsons aparece el señor Burns al estilo del Rey Hielo, pero arreglando su planta nuclear. Ahora, en el área del reino de Dulce Princesa, aquí aparecen muchos dulces y panes. En Los Simpsons aparece algo familiar, pero como una dona aparece el policía llamado Gorgory, y sin duda, es bastante gracioso. Ahora, cuando sale Dulce Princesa en ese lindo unicornio, en el opening de Los Simpsons aparece Maggie y su perro, con su vestido demasiado largo, simulando el arco iris del opening de Hora de Aventura. En la parte de las montañas aparece algo muy gracioso en Los Simpsons, ya que está Homero patinando, y se dan la madre, es una de las mejores partes del opening. En Hora de Aventura no pasa nada. En vez de Marceline abriendo su boca de vampiro, en Los Simpsons aparece Lisa tocando lo que a ella más ama, ya saben, ya que esto no falta en cada opening. Y llegamos a la representación de Finn y Jake, y sin duda, sorprende, ya que Finn es Bart, vestido como Finn, y Jake es el cuerpo de Jake, pero con la cara de Homero. De aquí en adelante, estos dos salen siendo los sustitutos de ellos, pero hay cosas diferentes. Bueno, en vez del abrazo de Jake y Finn, estos se vuelan los traseros, la razón nadie sabe. Cuando Jake lleva a Finn en su espalda, este pasa por unas montañas, en Los Simpsons es lo mismo, pero pasan en unas montañas de basura. En el momento del final, sin duda fue genial, ya que en Hora de Aventura solo está Jake echado y Finn levantando las manos, pero en el opening de Los Simpsons aparece la familia Simpson en el sillón. Aquí está Marsh como si fuera hecha de los cubos de Minecraft, y Bart está levantando los brazos como Finn. Pero lo más gracioso, es que Bart, al final, le da una patada a Homero y se cae. Y bueno, ese es el gran tributo de Los Simpsons hacia Hora de Aventura. El gag del sillón, sin duda, nos sorprende, y más si es algo que haga referencia a otra caricatura que nosotros vemos. Y como un dato curioso, el creador de la serie canta la canción del gag en Los Simpsons. Regala un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal activando la campanita que está al lado del botón de suscripción. Por favor, hazlo, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos hasta la próxima.